¿Cómo están mis inversionistas? Pues aquí platicándoles La regla del 72 Es para que Ahí le pongan un ojo a ese detalle Es una regla que estipula Que tanto tiempo se lleva para ganar Más bien para dobletear tu dinero Vamos a decir que Que tienes 100 mil dólares en el banco Ok La regla del 72 Estipula que se divide 72 Entre el porcentaje que ganas Vamos a ponerlo en .25 que te paga el banco ahorita Entonces 72 Dividido entre .25 Ojo, .25 O sea no llegas ni al porcentaje Ok Equivalente a 288 años Para dobletear X cantidad Ya sean 5 mil 10 mil 50 mil 100 mil dólares Ok Si tienes 100 mil dólares en el banco Para todo aquel que le gusta guardar su dinero en el banco Se lleva 288 años Para dobletear ese dinero Ahora la pregunta te la hago Estaremos vivos No creo yo Otra cosa Existirá el dólar en aquel Para de aquí a 288 años Tampoco creo Mis amigos Esta regla Es una regla muy sencilla Ahora vamos a irnos a unos porcentajes en cuestión de inversión Ya sea de cualquier negocio Vamos a hablar de bienes y raíces Más o menos ahorita anda entre un 25 a un 35 Si compras y rentas Más o menos tu retorno El famoso ROI Return on investment Estamos hablando de un 25 a un 35 Pero vamos a dejarlo en 25% 72 Dividido en un 25% En 2 años .88 En 2 años .88 Duplicas tu dinero Ok Vámonos a un negocio Que te ganes el 50% Ya estamos Ya nomás divides Estamos hablando de que en un año ya estás Ya dobleteaste Entonces ¿Por qué les digo esto? Para tomar conciencia Y tomar en cuenta Las inversiones que hacemos Porque ya vimos que el dinero en el banco no sirve En lo absoluto Vamos a invertir Mis amigos No tengan miedo Usen la regla del 72 Que les va a ayudar a tomar más decisiones En cómo poner su dinero a trabajar Porque el día Que puedas dormir A gusto Sabiendo que como quiera Sigue cayendo dinero al banco Ese día Es cuando empiezas a vivir Libremente Financieramente Mis inversionistas Vamos Metamos Gracias.